en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patreon público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar estoy siendo pequeñito se está rompiendo la silla no el que le da a rabar y empiezan a pasar cosas raras a ver capítulo 2 de que te cote el que te cote uff ha mandado un tiro en esto uff cuantos accidentes gente no lo vais a creer pero soy paquejo esto no soy anime y vamos a reaccionar el capítulo número 2 let's go vamos allá recordar que si por algún casual sigues en youtube déjate un me gusta en youtube y vente para el patrón que haces ahí está borracho está temprano el hombre es un lobo para el hombre el hombre es un lobo para el hombre y nos hemos quedado 5 en gigante la verdad impactante en primer minuto del equipítulo no me esperaba un suicidio oye que gente tan agradable yo no hablo y siempre llevo gafas de sol soy un estereotipo racista más no poder este va a ser un hijo de mil frutas ya lo digo yo no me creo que sea buena gente ah vale que salió a puñetazos con un cabal y lo ha matado es un superhumano vale es un superhumano un jabalí normal ya costaría un jabalí que te dobla el jabalí es un monstruo eso lo tengo el jabalí ese jabalí mata la clase entera esto lo propone hostia os acordáis en la primera temporada que alguien quería pegarse con este señor menos mal que no lo hizo ha notado todo su superpoder de saiyan ¿no? no es un espíritu libre ¿no? no es un espíritu libre es un espíritu libre Gracias. Gracias. Probablemente dentro haya un poquito de polvo blanco energético. O sea, que esperaba que lo recogiera alguien. ¿Es un cebo? ¿Esto es un cebo? Ok. Ok. ¿De quién es la voz? Lo he visto hace poco. ¿De quién es la voz esta? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿De quién es la voz? 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 Escondido. ¿te meto un cojinazo si no me dejas dormir y ni siquiera estás hablando conmigo? ¿sabéis lo que se puede escuchar? encima la voz que tiene este tipo que es como súper profunda ¿sabéis lo que se tiene que escuchar en una noche completamente en silencio? yo que me despierto con un peo wow, tremendo delincuente ¿y este que está intentando que empaticen con él? casi, casi casi, les está haciendo recordar tiempos mejores ¿ya? ¿todavía sois unos niños y ya estáis añorando tiempos pasados? pues no, vea lo que vais a sufrir yo me quito las gafas de sol para dormir eso es todo mi pasado bueno, bueno ¿no? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que lo mejor sería Que os besárais Family ¿Veis lo que os digo? El rubio este con una historia Ya ha abierto el corazón de los demás Y ha unido el grupo Ese es peligroso El rubio coleta es ese Peligroso pero mucho Es gracioso porque es verdad Es gracioso No lo puedes matar No puedes El rubio este con una historia Madre mía Alberto ¿Cuánto le paga al Seyut Alberto? Por decir Palabras sueltas Tengo curiosidad Family Sorry Fight Este personaje con más carisma De toda la serie La costa como son Uh, se pasan notitas Cualquier chaval pensaría eso Pero no Una estrategia Súper definida Y toda la información Hola Pues eso De la nada Va a estar el camino ¿Qué haces? No estoy llorando Te preocupas Y le va a contar su vida Se me ocurre un par de cosas Pero Vale Hecho Nah Bastante relleo eso Bueno Como era de esperar El rubiales Planean cosas Ahí Ahí porque tiene gafas corre poco porque tiene gafas este corre un poco más porque no tiene gafas este corre porque tiene coleta este corre tiene gafas de sol Alberto te quedas pasmado mirando la nada todo el rato te atropella es tu momento de tropezarte es tu momento amigo no espero menos de ti que un buen tropiezo si no te tropiezas en una carrera de relevos esto ni es anime ni es nada propiésate debes hacerlo es un tropo y no puedes saltártelo desmayarte también me vale mierda maldita sea hay un contra de la regla de todo porque este no se va a atropezar claramente y no viene saltando entre los árboles como un ninja por respeto pero no era un pero te parece recasamental tío no se dan cuenta cuando graban estas cosas tío de verdad no se dan cuenta hostia es que si lo hacen sin querer son unos maestros ahora cuando se miden las pollas no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Galvez. Nicolás. Soy Pulveda. Así me gusta. Controles de calidad. Muy bien. Bueno. Capítulo 2 terminado. Se vienen expulsiones. La pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién es Koenji? ¿No? Pues. Algún día lo descubriremos. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio, gente. ¿Y ese c**o? ¿Y ese c**o?